Sean todos y todas bienvenidos a esta especial noche la jornada inaugural de la octava versión de la Feria del Libro Gabriela Mistral de Vicuña Estamos felices de poder estar en esta octava versión de la Feria del Libro Gabriela Mistral acá en Vicuña con excelentes invitados, estuvimos presenciando una intervención muy interesante de Alberto Puguet que dio paso a una conversación donde todo el público pudo interactuar, además tenemos la presencia de stands de editoriales regionales y nacionales de primer nivel así que es una tremenda instancia para poder disfrutar durante este verano acá en la comuna de Vicuña para visitar con la familia y poder no solo hoy, sino que el resto de la jornada estar conversando con escritores, historiadores y gente de la cultura en diferentes ámbitos que va a estar presentando y maravillándonos también con cada uno de los libros que está presente en esta octava versión de la Feria del Libro Que Vicuña y el Elqui, yo diría como Vicuña a lo mejor no me puedo equivocar, pero Vicuña como la capital del Elqui es un polo no solo de estrellas sino claramente tiene espesor cultural pasan cosas y creo que pueden pasar aún más cosas y creo que tienen que usar la palabra la palabra luchal como norte pero también tienen que ampliar pero efectivamente aquí hay hay radio hay turismo hay energía estoy muy, muy, muy contenta de haber tenido el privilegio de participar en esta octava edición de la Feria del Libro Gabriela Mistral es muy emocionante tierras de Mistral a quien admiro mucho pero además un territorio estrechamente vinculado al caso Lechderman Avalos que reconstruyo en el libro Pactos de Silencio de este lugar de Vicuña de Guayi Guayica de Diallitas salieron la mayor cantidad de testimonios que me permitieron reconstruir parte de la vida y también de la muerte de María del Rosario de Bernardo y también de Ernesto Lechderman protagonistas de este libro Pactos de Silencio Pactos de Silencio